Yo soy Anojito, capítulo 3. Candy volvió a la casa de los Ligan y soportó el bullying que le hacían las apestosas víboras de Elisa y Neil. Pero era más sencillo para Candy aguantar ahí. ¿Cómo podría sufrir si su príncipe dorado estaba en aquel lugar? Un chico maravilloso que ella vio en aquel día a desesperación. Para Candy, este hombre era su salvador, solamente por esas dulces palabras de aliento. Así que lo denominó el príncipe de la colina, su príncipe. Candy deseaba con todas sus fuerzas encontrar al príncipe. Un día caminándose, enteró que el emblema pertenecía a los Andri. Candy conoció, mientras buscaba y ahogaba sus penas, en un campo lleno de rosas, un joven llamado Anthony Brown. Hola. No llores más, pecosa. No llores más, pecosa. Eres mucho más linda cuando rías que cuando lloras. ¿Eh? La, 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 la. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Vamos a poner algo en claro. Todo este suceso de reencontrar al príncipe, podría tratarse de su visión distorsionada de la realidad. ¿Cómo vería a su príncipe de la colina dos veces? Y justo cuando Al Brandry se encontraba caminando hacia la laguna, entonces, solamente era la visión distorsionada como un juego de imágenes en su campo mental. ¿Sería solo un sueño? ¿O realmente estaba alguien ahí? Lo cierto es que Candy vio a un hombre muy apuesto que repitió las mismas palabras del príncipe de la colina y misteriosamente también desapareció, dejando el olor más dulce a rosas. En ese preciso momento, Halbert se encontraba cabalgando hacia la laguna. Le gustaba leer, mucho. Todos los días cabalgaba hacia la gran laguna para leer sus complejos libros. Ya sabes, para adultos, de esos libros tan complejos, de política, negocios, relaciones humanas, incluso adoraba los temas relacionados o directamente con psicología, Halbert estaba preparado para devorar el mundo entero con sus conocimientos. Ese mismo día, Mientras cabalgaba, noto algo muy extraño. Había una mujer en la laguna. ¿Qué hacía una mujer en ese lugar? Sí. Está claro que es una familia adinerada y el terreno es inmensamente grande, pero nadie, nadie puede ingresar a él sin autorización. Incluso, hay guardabosques y personal capacitado para disparar a quien sea tan osado para invadir el espacio de propiedad privada. Señora, buenos días. ¿Podría ser tan amable usted y decirme quién y con qué tipo de autorización está en los terrenos de los Andri? ¿No sabe que es peligroso? ¿Podrían dispararle? Si no, tiene usted una orden escrita por algún miembro. Señor, discúlpeme, déjeme le explico. Estoy escondiéndome, tengo mucho miedo, no quiero ir a la cárcel. ¿Y eso? ¿Usted cometió algún crimen o delito? Tiene que explicarme o si no, voy a tener que tomar medidas. Pero no se altere. Estoy para darle prioridad de la palabra. Sí, señor, discúlpeme. Nuevamente, solo trato de escaparme de todo, de todo el mundo. Lo que sucede es que abandoné a mi hija y al bebé de una señora que se sentía muy mal y falleció ante mis ojos y tengo miedo que me culpen de asesina. Y dígame usted, ¿por qué dejó a su hija? Yo no soy quien para juzgar, pero no dejaría nunca un hijo por ahí. Son una bendición. ¿Y quién dejó a la criatura? ¿La dejaste sola en algún lugar para que muriera de hambre? No, señor. La dejé en el orfanato de Pony, el hogar de Pony. Estoy segura que ellas están bien, pues me aseguré de que las entraran. Me aseguré de que entraran las bebés. Hmm. Está bien, señora. Le voy a firmar un permiso para que pueda caminar en estas tierras. Es solo para que les enseñe a los guardabosques por si preguntan. Y dígame, señora, ¿usted por qué escapa? ¿De qué escapa usted? ¿Y cómo se atreve a abandonar a su hija? Señor, es una larga historia. Pues soy todo oído, señora. No me haga desconfiar de usted. O si no, tendré que llamar a seguridad. Mire, señor, es una niña. Es mi hija. ¿Una niña es mi hija? Yo la abandoné porque no tengo recursos para alimentarla. Mi esposo me maltrata. E intentó matarme con la bebé. Usted sabe que la justicia no hace nada en estos días. Órdenes de alejamiento, demandas y nada. No sé qué pasa, pero él ha podido ya lastimarme tres veces y decidir mejor escapar. Y la otra niña es de una señora que me encontré y me dejó esta carta. ¿Qué no se le mostrara a la niña cuando cumpliera veinticinco años? ¿Veinticinco años? ¿Y eso por qué? Sí, señor, pero no sé por qué esa fecha y no he leído la carta por profundo respeto ni el deseo más fuerte me ha hecho abrirla. ¿Usted sería tan amable y buscar a esa niña que yo dejé en el orfanato del hogar de Pony y entregarle la carta a esa niña por mí? Por favor, señor, por favor. Yo solo quiero desaparecer y si logro juntar mucho dinero volveré por mi hija. Si pasa mucho tiempo y no lo logro, no volveré para no hacerle daño a la niña. Definitivamente ya no se puede leer a gusto y ahora me involucras en esto. No sé. Señora, yo la verdad no estoy para buscar a nadie a esas alturas. Debo concentrarme en mejorar la economía de la familia. Ya sabe, fortalecer el imperio. Por favor, y perdóneme por invadirle la propiedad. Estoy desesperada. Miren, vamos a hacer una cosa. Yo le llevo esa carta a la señora del hogar de Pony y ellas se encargarán de eso. Entiendo que no le dijiste no fuiste a darle la cara. Sería algo irreal decir Buenas tardes, buenos días, les tengo dos paquetes, dos empanaditas. Pero qué cosas. Entiendo tu posición y que hayas escapado. Y más encima el compromiso de la carta, pero está bien. Yo se las dejo a ellas. Y tome este dinero, buena señora. Pensaba comprarme con eso una langosta para el almuerzo, pero ni modo. Comeré frutas. Pague un tren y viaje hasta donde alcance. Y haga su nueva vida. Oiga, perdóneme que me meta. ¿Y con ese dinero que le he dado no le es suficiente para que rehaga su vida con su bebé? ¿Para qué la deja allá? Señor, es que yo no la quiero. No sé mucho de amor y responsabilidades. No la quiero conmigo, puedo olvidarla. Váyase señora de mis terrenos. Le doy el día de hoy para que desaparezca. La señora salió corriendo como pudo, pero dejó la carta en manos de Albert. Albert con el tiempo descubriría que se trataba de Kante. La niña que vio llorar y que prometió defenderla aún sin conocerla. Así que nunca lo llevó al hogar de Pony. Se la quedó para él, esperando que ella tuviera esa edad. Y un testamento argumentado que si él llegaba a fallecer, George, la buscaría por cielo y tierra y le entregaría la carta. Kante pasó sus duras pruebas viviendo en la casa de los Ligan. No la querían. La envidiaban, la odiaban, la culpaban de cosas que no hacía. Kante sufría mucho. Su único aliciente eran sus tres príncipes. Styr, Archie, Anthony, que siempre la apoyaban y defendían en todo. Kante un día cayó por una cascada, pero fue rescatada por Albert, quien apareció sin rasurarse la barba. Parecía una pantera de esas en celo. Muchas veces la pequeña intentó huir. Pero el lazo de amistad con sus tres paradines era infinito. Por la culpa de Elisa y Neil, vivió en un establo en pésimas condiciones y ya no fue nombrada como la hermana o candidata para juegos de Elisa, sino ahora una criada más que trabajaba para la familia. Pero esta hermosa chica siempre puso su cabeza en alto y no se dejó derrotar ante la adversidad. La intentaron llevar a México por una trampa que le atendieron a Elisa y Neil como castigo y finalmente el detalle más hermoso. Anthony diseñó una flor, una de las flores más hermosas. El cielo más hermoso se llenó de alegría. Habían nacido las rosas Dulce Candy. Así las bautizó Anthony. Me gustas, Candy, dijo Anthony sin ningún tapujo, sintiendo que ese gran amor le quemaba desde adentro. Toma, linda. Entregó la rosa Dulce Candy y un dulce beso de amor en la mejilla.